Continúan las pesquisas por parte de la Policía Judicial del Estado en contra de los agresores del Pumba quien fue baleado en las inmediaciones del parque El Semáforo que se encuentra en la colonia de San Miguel 2 La tarde de ayer en las investigaciones que realizaban elementos de esta autoridad en conjunto con el ejército detuvieron a dos personas apodados El Gaspar y El Chino quienes al momento de su detención comenzaron a agredir a la autoridad por lo que fueron detenidos y puestos a disposición por el delito de ultrajes a la autoridad Sí, efectivamente ayer se efectuó un operativo en conjunto con el ejército todo con la finalidad de estar dándole seguimiento a una acta circunstanciada que es la número 2 en relación a una persona que fue herida, que la apodan El Pumba En el momento de estar en la colonia San Miguel 1, con avenida 40, esquina calle 7 de la colonia ahí los agentes se percataron de dos personas el cual responden al nombre de Gaspar Abimael Caún Martín alias El Gasparín o Gasper y el otro es Juan Pablo Puc Max alias El Chino estas dos personas al ser revisadas e igual a preguntarle en relación a los hechos estas dos personas se pusieron agresivas en el momento empezaron a insultar a los agentes e igual hicieron intento de agredirlos motivo por el bar se procedió a su detención y ser puesto ante el ministerio público para que se deslinde Obviamente continúan las investigaciones en cuanto a estas dos personas y bueno, en el paso de los días se va a descartar si están relacionados con averisiones previas aquí Efectivamente se van a investigar, en este momento aquí se encuentran se van a investigar bien, si ellos tienen conocimiento de algo y darle continuidad a las investigaciones, todavía no termina se va a dar seguimiento hasta llegar a la totalidad Esto para integrar el expediente y ya el MP determinaría Efectivamente el MP va a determinar su situación jurídica de estas dos personas Mencionó que las investigaciones continuarán contra estas personas para descartar que estén envueltos en otras averiguaciones previas según trascendió de manera extraoficial Al parecer están involucrados en el delito de robo por lo que trabajarán para constatar que este dato sea oficial y rendir los informes correspondientes al ministerio público para ponerlo en manos de la juez penal afirmó el elemento policiaco Con imágenes de Benjamín Carrillo informó Porfirio Ancona